Hambre y guerra Hambre y guerra se ve reflejado en los individuos que duermen en la calle Y se busca a través de la violencia Queriendo mostrarle a la gente la realidad la cual se vive hoy en día aquí Espérenlo pronto que ya viene ¡Avance! 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 ¡Aa! ¡Esto que no representa en la casa! ¡Equidado con el que dice ser tu hermano! ¡Dicen que la traición y la mentira andan de la mano! ¡De Dark Water Company representando! ¡La máxima expresión del callejón sigue rimando! ¡Cuidado con el que dice ser tu hermano! ¡En las veredas donde la humildad no está en el vocablo!